¡Muy bien, chavales! Caramelo y estamos en Rainbow Six Amigos, antes de nada, feliz navidad Bueno, quedan apenas unas horitas para que se haya noche buena Bueno, verdad, esta noche es noche buena y mañana es navidad, exactamente, como dice la canción Amigos, lo he dicho, feliz noche buena a todo el mundo, feliz navidad por supuesto Pero antes, como de costumbre, hoy solamente había subido un vídeo y he dicho ¿Un vídeo solo? ¿Qué somos? ¿El Caramelo de hace 8 años cuando no subía vídeos? No, 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 ahora subimos más, amigos En este caso voy a presentaros además de, bueno, de unas cositas muy chulas como por ejemplo esto de aquí, ¿vale? Que ahora veremos esto, vais a flipar un poquito y tal, ¿vale? Eh, no preocuparos, tiempo al tiempo, amigos Voy a dejaros por aquí tanto mi Twitter que, por cierto, en este caso por aquí he hecho algo muy... No sé, se me ha ocurrido, ¿verdad? He dicho, digo, en unos meses se presentará el año 8 de Rainbow Six ¿Qué te gustaría para este año 2023 en Rainbow Six? Es decir, el año 8 Aquí he puesto algunas de las cosas que me gustaría, ¿vale? Además de, oye, modo 2 versus 2, si he puesto en este caso en el 1, tal Eh, por ejemplo, vuelta de mapas antiguos en el 3 Oye, pues mira, tal, tal, y además de la explicación de por qué debería hacerse el tema de las skins, el tema tal Me gustaría que obviamente que me siguierais en mi, pues eso, en mi canal como tal, ¿vale? O en mi, esto, que se llama Caramelo barra baja ESP Que, bueno, me siguierais, si tiene like se os da la gana Y pues esa cosita, ¿vale? Y por supuesto que comentarais aquí, ¿vale? La verdad es que eso me gustaría bastante Tengo por aquí mi Instagram, ¿vale? Que estoy bastante activo por Instagram, Caramelo barra baja ESP Y también tengo Tistos, ¿vale? Que de hecho, ¡pum! Quito por aquí las cámaras, Caramelo y Grigate Por aquí subo cositas De hecho, hace unos días subí, eh, este vídeo Tenía 2,3 millones de visitas Caramelo es una casa, no sé que, no sé cuántos Vale, y lo he dicho Pues tenéis por aquí mi Tistos y todo, ¿vale? Caramelo y Grigate, todo eso Gente, hoy a lo que vamos, a lo que va el vídeo ¿Vale? Después de un minutito aquí de charlita y tal Amigos, como ya sabéis, o para la gente que no lo sepa Hace cosa de un año, año y algo Se presentó este videojuego, ¿vale? Este videojuego, bueno, este videojuego no Mejor dicho, era un juego de mesa, ¿vale? Que iba a tratar obviamente de Ubisoft Mejor dicho, con la empresa de Ubisoft En colaboración con Meeting Games Iba a tratar justamente de Rainbow Sixage ¿Vale? Era un juego de mesa súper chulo Que estaba, la verdad es que tiene muy buena pinta Actualmente está en Kickstarter, ¿vale? Que es Kickstarter, es como Eh... Están haciendo el juego, ¿vale? Y para hacer el juego necesitan una base de dinero ¿Vale? Y la gente da dinero Y conforme a más dinero des, pues tienes más cositas ¿Vale? En plan, oye, pues mira Por haber apoyado este proyecto, toma, tiene más cosas ¿Qué ocurría? Que en este proyecto se decía Que por apoyar, creo que eran 200 dólares, 200 euros La divisa de vuestro país y tal Te daban unas skins que iban a ser exclusivas Para Rainbow Sixage ¿Vale? Que ocurre Que esas skins No son exclusivas de aquí ¿Vale? Porque en su momento se decía Que esas skins solo se iban a poder conseguir Si tenías esta edición O si... ¿Cómo decirlo? O si aportabas ese dinero justamente aquí ¿Vale? Y es decir que iban a ser ultra exclusivas ¿Vale? Y una vez que se hiciera esto Ya no se iban a poder dar de otra manera Tal y cual Ahora bien, vamos a ver las skins Pero las skins están bastante guapas ¿Vale? Ya os diré que ha ocurrido exactamente con eso ¿Vale? Bueno, el trailer dura unos minutillos como tal ¿Vale? Eh... Como veis Las skins son Estas de aquí Que por cierto las skins son Son... Son... Son guapísimas La verdad Pero a mí la que me flipa es la divana Y la de Knock Es una locura Mira, de hecho me quito esto para aquí Tenéis aquí la de la divana Tachanka Este... ¿Quién? Este era maestro ¿Vale? Maestro Knock y Lesion Lesion se ha tropezado con el papel del bate, ¿no? Según parece Madre señor ¿Qué ocurre? Que estas skins ¿Vale? De hecho tenemos aquí la vista en el juego como tal De cómo sería y tal ¿Veis? Están guapísimas Están muy guapas Vale, hay bastantes Este lo puedo quitar Lo podemos quitar perfectamente También tenemos esto por aquí Que justamente es de donde me enteré Según ha pasado Según ha acontecido todo esto Estas skins iban a ser exclusivas Para este juego de mesa ¿Vale? Quien compra ese juego de mesa Pagando ese extra Por apoyar al equipo Tal y cual Iba a recibir esas skins ¿Qué ha pasado? En un comunicado que hizo esta empresa Pero esto de hace bastante Pasa que bueno Le he dicho como no es relevante como tal Lo pongo más adelante Porque no se vea tanto No se vea demasiado En un comunicado que hizo la empresa Esta de este juego Dijo que desafortunadamente Ubisoft llegó a un acuerdo con ellos Y digamos que Ubisoft en su momento No dejó muy claro esto ¿Vale? Por tanto ellos pensaban Que tenían la exclusividad De todas estas skins Tal y cual Y que solamente por comprar Su juego de mesa Más ese extra como tal Iban a poder regalar ellos Exclusivamente ¿Qué ocurre? Que Ubisoft le dijo Ah no, 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 no Eso no es así ¿Qué ocurre? Que en este 2023 Vamos a tener estas skins ¿Vale? Vamos a poder comprarlas Todos aquellos que queramos ¿Vale? Esto es una putada Y lo digo desde aquí De hecho bueno Podéis ver todo esto desde aquí ¿Vale? Lo leí en su momento Hace cosa de Pues eso Dos, tres meses Ya no me acuerdo muy bien De que es lo que opinía Exactamente de todo En ese resumen y tal Pero bueno Noticias recientes y tal Que ahora mismo Afortunadamente Ha habido un problema Con Ubisoft Y que bueno Que se ha quitado La exclusividad Como tal del juego ¿Vale? Y que vamos a poder tener Estas skins en 2023 ¿Vale? Y también te digo una cosa Esto me parece una pedazo De putada Malógicamente así Claramente desde aquí Para todos aquellos que Hostias que pagaran Es que gente Mirad esto aquí Esto es el kit starter ¿Vale? De hecho lo ponéis por aquí ¿Vale? Aquí tenéis como Bueno como lo mínimo Un dólar o más 69 dólares o más Y aquí te va diciendo Lo que te da ¿Vale? Por ejemplo De un dólar Tienen 1800 personas De 69 dólares Tienen 3500 De 200 dólares Que era justamente Este de aquí ¿Vale? Eran 2500 ¿Vale? Obviamente muchísima gente Mamá 270 dólares Mamá mía Madre mía Yo no sé lo que era Mamá mía Claro yo cuando vi esto Digo hostia Digo que es quien más guapa Mira ya se ha recaudado Gente lo tenemos aquí ¿Vale? Así como funciona Los kits starter ¿Vale? Se ha recaudado Un millón 500 mil O un millón y medio De dólares ¿Vale? La verdad es que Joder bastante bien Y tenían una meta de 100 mil Se recaudó Literalmente en muy poquito tiempo Joder que locura ¿Qué ha ocurrido gente? Bueno como tenías justamente Por aquí abajo Tienen una meta como recompensa Tal y cual No sé qué Yo iba a ser una de esas personas Que iba a haber pagado Esos 200 dólares Creo que eran ¿Vale? Para tener todas esas skins Pero al tiempo me di cuenta Que esas skins Las podían tener mucho más baratas En el juego ¿Vale? ¿Por qué? Porque no habían llegado A un acuerdo O sí que habían llegado A un acuerdo Pero no se habían llegado A entender del todo bien O eso no lo quedó claro ¿Vale? Porque bueno En fin Yo sabéis como es esta vaina Y lo que ocurrió fue justamente eso Que amigos La gente que se ha gastado 200 dólares va a decir Tío Y entonces las cosas exclusivas No son exclusivas Ahora va a poder tener Todo el mundo Me parece una putada Porque si yo me he gastado 200 dólares En estas skins Entre otras cosas es obvio ¿Vale? Pero va a tenerlo también Todo el mundo ¿Por cuánto? ¿Por 5 dólares? ¿Por 10 dólares? Porque las skins Yo creo que costarán eso ¿En cuál? Bueno, ¿en cuál? Un poquito más Entre 15 y 20 Tío, son 5 Te pones a echar cuentas En plan Hostias Y encima la puede comprar Todo el mundo Que no son exclusivas Me sentiría un poco Un poco Engañadito La verdad Así que sí, amigos Tendremos esta de skin Según parece en 2023 De manera A ver, exclusiva Como son todas las demás skins De bundles y todas esas cositas Pero brutales La verdad Me parece una locura ¿Qué os parece esto? Gente Como tal Os digo desde aquí Me parece un poco Me parece bastante fuerte La verdad Que tú llegas a un acuerdo Con una empresa De decirle Que esa empresa entienda Que voy a tener esto De forma exclusiva Así que si queréis esto Suscribiros a mi canal Por ejemplo La gente se suscribe a su canal Y luego dice Ubisoft No, no Que esas skins No son exclusivas tuyas Esas skins Las voy a poner Yo también Que te quedas como Tío Que tenga que dar luego Un comunicado O que tenga que hacer Luego un comunicado A la empresa Y decir justamente eso Oye Que ha habido un problema Gente Y que no son exclusivas Perdonad por haberos gastado 200 dólares cada uno ¿Vale? Pero vais a poder Comprarlo por 10 No sé La verdad es un poco Un poco otra Pero bueno Igualmente gente Las skins son una locura Me parecen preciosas Sobre todo Como ya he comentado La de Ivana Y mira que hay para Ivana Y skins ya muy guapas Pero posiblemente Les podría meter esta Me mola así el rollo Este místico Así de De princesa Bueno No que tal y cual No sé Me mola bastante Me mola bastante Pero bueno Gente Sin más lo dicho Síguenme Tanto en Instagram Como en Twitter Como en TikTok En fin En todas esas cositas Se ve más aquí Contenido todos los días Al igual que ocurre con YouTube y tal Así que Amigos Denle Candela al mono Por supuesto Feliz Navidad a todo el mundo Y pues nada más amigos Aperto Esto no lo puse Bueno Sí Realmente sí Tenemos esto por aquí ¿Vale? Amigos Sin más ¿Qué os parecería O cómo os sentiríais Si os pasara vosotros estos De gastaros tantísimo dinero Por algo muy exclusivo Y que luego fuera como Ah Que se puede comprar para todo el mundo Vaya lástima En fin Un placer en un siguiente vídeo Nos vemos mañana Con más y mejor Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo No te preocupes Gracias.